Adelante. Haber estado en un camping del lugar muy cercano, en la base de este cerro precisamente. El amigo y el hombre francés bajaron de aquel cerro, pero Marco nunca volvió a aparecer y por supuesto hubo muchas dudas e interpretaciones al respecto. Y lo concreto, la noticia de esta jornada es que el dueño del camping que está a la base de aquel cerro fue imputado y será llevado a la justicia en los próximos días y va a tomar testimonio y la justicia de este hombre precisamente. Usted es Luis Roldán, el papá de Marco. ¿Esta noticia cuándo se conoció, Luis? Buen día. Buenos días, sí, mira, esto fue ayer una reunión que estuvo mi esposa Candy, que estaba todo el tiempo en Chile. La llamó el fiscal para confirmarle algo que venía siendo tenido en cuenta por la fiscalía. Hubo una investigación alrededor de la casa, digamos, de este señor y hay suficientes indicios para que el fiscal tomara esa decisión. Esto fue ayer en una reunión muy larga que tuvo mi esposa con el fiscal. Digamos que esta imputación ya lo circunscribe como principal sospechoso por la desaparición de Marco. Sí, él sería el principal sospechoso donde hay una carátula que, bueno, el doctor Nagy, quien nos ayuda en esto, técnicamente te lo va a explicar mejor, pero desde hace un tiempo que él está, digamos, sospechado y hay muchos indicios que llevan a él. Esto es muy triste, pero llevamos más de cinco años con esto, parece mentira. Se ha dado tantas vueltas con el tema y desde el último tiempo, de los últimos dos años, por decirte que él está siempre, la justicia está detrás de él para todos esos indicios y todas esas contradicciones, hasta una cámara que apareció en una camioneta de él que era de Marco, que no supieron explicarla. Claro, sobre eso quiero especificar. ¿Hubo una cámara de fotos que es con la que subió Marco al cerro? Sí, sí, una cámara de fotos. ¿Y esa apareció en qué sector? Esa apareció en una camioneta de esta familia, familia Ahumada, Candy en su oportunidad la encontró y sin pensar mal de esta gente, se la entregó a la mamá de este señor Hernán Ahumada y ella dice que era de un sobrino. Cuando al tiempo le llamamos a declarar, porque Candy se lo expresó al fiscal, ella lo negó y ahora lo están, digamos, diciendo que sí, que la cámara existió, pero que no se la dio a ella, sino a una hermana, esa hermana de las Boracenegas. Entonces, en definitiva, la cámara existió. Bien. Marco, su hijo, ¿tuvo algún contacto previo a la subida al cerro con esta familia, con el dueño del camping, precisamente? ¿Se especuló con que había habido una discusión en aquel entonces? Sí, en realidad no hemos podido corroborar eso, en realidad la persona que estuvo en contacto ahí permanente en esa etapa es Mario Oliveira, que es el amigo de Marco con quien hizo el viaje, pero no hemos podido confirmar eso. Aparentemente, digamos, él tuvo acceso en alguna oportunidad al camping y quizás ahí lo han conocido, porque este señor es dueño de un camping muy grande ahí en la zona. Que estaba emplazado en la base de este cerro que escaló su hijo. Sí, exactamente. Forma parte de este predio que este señor es el propietario, que son 6.000 hectáreas, ¿no? Donde está justo el cerro que es Calamarcos. Bien. Le consultamos sobre cuestiones específicas y jurídicas a Nayi. ¿En calidad de qué queda imputado este sujeto? ¿Qué es del nombre? Me va a decir, Nayi. Bueno, estamos hablando de Hernán Ahumada, un terrateniente dueño de aproximadamente 6.000 hectáreas al pie del cerro Cancana, un bello cerro que ascendió aquel 3 de enero del año 2013, Marcos. Está imputado y se le va a tomar declaración el próximo miércoles 11 a las 16 horas en calidad de acusado, imputado, vuelvo a repetir, de probable, por la probable responsabilidad en el homicidio, desaparición y homicidio de Marco Rolland. Esa es la imputación, una cadena de contradicciones, la presencia de una máquina fotográfica que es de propiedad de Marco. He mantenido una extensa conversación hasta hace minutos con el propio fiscal, el doctor Laril Vega, y me ha comentado que la figura de sospechosa allá en la República de Chile no existe. Él es convocado, puede a la instrucción, puede declarar o abstenerse de declarar, igual que en Argentina, pero lo hará como imputado. Un avance significativo y una expresión de agradecimiento de la familia que no puede pasar inadvertida. Luego de cinco años de desacierto, de estado de postración, la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba. Nos hemos reunido en diciembre con el gobernador Schiaretti, el ministro Angulo. Ha estado el papá, la mamá y quien les habla, y asumió un compromiso. El compromiso fue interceder para darle brío, fuerza, dosificar la investigación. Ha dado su fruto, se ha despertado la investigación, se ha puesto de pie la justicia de Chile, y hoy tenemos algo que no es para festejar, pero sin embargo es lo que le va a permitir comenzar a vivir el duelo en paz. Hay algo que me remarcó vía telefónica el doctor Vega. No tenemos el cuerpo. De todas maneras hay jurisprudencia que también puede atribuir responsabilidad en calidad de autor penalmente responsable de homicidio, cuando alguien que está sindicado en la desaparición forzada, pudo tener vinculación en el tramo ejecutivo de la parte final que es el desenlace. Bien, al haber una desaparición y no estar el cuerpo hallado, ¿se puede hablar de un homicidio doctor, específicamente? Estamos hablando de una fuerte posibilidad, una gran posibilidad. De hecho, si bien no tenemos la certeza absoluta, va a declarar como imputado de desaparición forzada y de homicidio. Lamentablemente, algo para destacar, un grupo de élite de Gendarmería Argentina, el año pasado, perdón, el año 2016, señaló seis zonas de sospecho, donde podrían encontrarse restos humanos. En el mes de octubre se llevó adelante del 2017 una reconstrucción del hecho. Y este año, hace días, luego de la intervención del gobierno de Córdoba y de la insistencia de la parte creyente, se realizó una inspección en la propiedad de este señor Hernán Ahumada y se han encontrado elementos que, a nivel de indicios, lo ubican en un grado de responsabilidad. Ahora, ¿qué resta? Trabajar para que ese estado de probabilidad se convierta en certeza. Gracias, gracias, Roldán. Importante, seguramente, el agarro, la declaración ante la justicia de este hombre acusado para conocer, en primera instancia, si es el principal sospechoso, si es el autor de este hecho, dónde está el cuerpo de Marcos, tan importante y fundamental sobre este caso. Cinco años pasaron ya, ¿no? Increíble. Bueno, gracias, Andy, gracias. Interesante la nota. Bueno, en buena hora que se vayan cerrando los caminos, ¿no? Cinco años, increíble.